Después de tantas cosas que Pablo está diciendo a los filipenses, a los cristianos, él hace un padre y le hace un imperativo, ocupados en vuestra salvación, en vuestra salvación, que es lo más importante de un cristiano, es lo principal de un cristiano, es el objetivo de un cristiano, salvación, 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 irnos para el cielo con el Señor, el otro Señor es Salvador Jesucristo, allá pasar con la eternidad, eso es lo principal de, es más, a eso Jesucristo vino, a eso Jesucristo vino a rescatarnos, que por medio de él tengamos acceso al Padre, por medio de él tenemos allá, allá arriba, salvación, eso otro nunca se nos debe olvidar, mi hermano, ahora bien, él dice, ocupados en vuestra salvación, pero ahora dice algo, mi hermano, que eso, que eso, a muchos se les olvida, mi hermano, dice aquí, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, ¿saben lo que él está diciendo aquí, a la iglesia, a nosotros, a los filipenses, tremendo, tremendo, con temor y temblor, de hecho, en estos días, ha habido muchos temblores, ¿no? Y también, algo aparte del temblor, hablando temblor, así, físico, ahora, el temor, esto, le está diciendo, a él, a los filipenses, y a nosotros, que tenemos que tener un cuidado, y un cuidado con vuestra salvación, con un temor, temblor, porque que es lo principal, tenemos que tener cuidado, 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 que no perdamos la salvación, y además, hay una doctrina, eso es demoníaca, que ya usted, dicen, por ahí, salvo, siempre salvo, y aquí lo dice, cuiden, guardaos, cuídense, cuiden la salvación, con temor y temblor, porque que es un preciado, hermano, nosotros fallamos ahí, perdemos el año, mi hermano, mi hermano, es que si esto, lo tuviera en cuenta, el cristiano, la cosa fuera, muy diferente, mi hermano, ¿cuál consejo usted, mi hermano? Colóquese esta palabra usted, en su corazón, y en la mente, además, repítela unas 15 veces, para que usted, se le quede a usted, en su mente, porque este es el todo, mi hermano, este es el todo, mi hermano, este es el todo, dice aquí, el 13, porque Dios, es el que, en vosotros, produce así, el querer, como el hacer, por su buena voluntad, el Señor, esa es la voluntad, su buena voluntad, del Señor, mi hermano, hay que, o decirle a él, y miren usted, ahora, que ese versículo 12, está ubicado, en una parte, del sermón, de ese mensaje, una forma estratégica, una forma estratégica, una forma estratégica, ¿por qué, lo dice, se lo repito a ustedes, pero ahora, de una forma, más, contextual, textual, de la palabra, es esto, mi hermano, vamos al versículo, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer contexto, por tanto, si hay alguna, una consolación, en Cristo, mira lo que pide él, si algún, consuelo de amor, si alguna, comunión, del espíritu, si algún, afecto, entrañable, si alguna, misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, si ustedes tienen esto, mi hermano, han completado mi gozo, porque, de que, ustedes, filipenses, si ustedes tienen amor, ustedes amor ahí, si hay comunión del espíritu, si tienen misericordia, unos a los otros, si tienen todo eso, mi hermano, están, están bien, y ya han completado mi gozo, me siento muy contento, por eso, y ese es el, ese es el querer, de Pablo, de Dios mismo, con los filipenses, ese es el querer, de todo, cristiano, o cada predicador, con los oyentes, que haya esa unidad, unidad, que si, si tienen amor, debe reflejarse, entre ustedes mismos, si hay, misericordia, cada uno, tener misericordia, uno del otro, esa es la unidad, eso es lo que Dios quiere, de cada uno de nosotros, sigamos aquí, versículo 3, no olviden ustedes, perdón, no olviden, el por qué estoy explicando esto, de que, la causa, de por qué, se dice, que hay que cuidar, la salvación, con temor y temblor, versículo 3, nada hagáis por contienda, o por vanagloria, versículo 3, nada hagáis por contienda, o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno, estimando cada uno, a los demás, como, superiores, a él mismo, no mirando, cada uno, por lo suyo propio, sino cada cual, también, por lo, de los otros, hermano, tremendo, 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 nada, o sea, este, este, esto que, este mensaje, son, puros, imperativos, son, órdenes, que viene parte de nuestro Dios, a hacer, el Señor, que hizo que trabajar, en nuestra, persona, si somos de Cristo, incluso lo dice, la anterior, capítulo, si somos de Cristo, debe haber esto, estas son las huellas, de un cristiano, entonces, es el ADN, de un cristiano, humildad, nada hagáis por contienda, o por vanagloria, antes, antes bien, con humildad, si nosotros, pensáramos, más, en nuestra, salvación, con temor, y temblor, solo, por ese motivo, que no es el motivo, máximo, pero, si nosotros, tuviéramos ese, ese motivo, de la salvación, créame, créame, que nosotros, si, pens, nos autonalizamos, o digamos, nosotros, si, pensáramos, que tenemos, que ser, humilde.